La reforma tributaria. Cuidado con el petróleo y el gas. Cuidado. Esta mañana tuvimos un excelente reportaje con uno de los hombres más confiables que tenemos en materia económica en el Congreso y en el país. Y nos decía que no olvidemos que vivimos literalmente del petróleo y el gas y estamos por renunciar al petróleo y al gas a cuenta de nada, a cuenta de nada, a cuenta de que Gustavo Petro no sabe de qué se trata ni cuál es la importancia que tienen el petróleo y el gas para el equilibrio y para la economía del país. Gran parte de nuestras exportaciones vienen de productos que se originan en el petróleo y el gas. Parte fundamental, si no toda, la cantidad de dinero que se aplica en las regiones, en las regiones, viene del petróleo y el gas. Una parte importantísima de nuestros ingresos tributarios provienen de ecopetróleo y ecopetroles, petróleo y gas. Cuidado. Cuidado con la reforma tributaria. Las tasas hipotecarias en los Estados Unidos están en su nivel más alto. Los bancos colombianos ganaron 9 billones de pesos en el primer semestre. Tenemos que hacer la comparación con los semestres anteriores para determinar si los bancos están ganando más o menos dinero que hace tiempos. Las inversiones chinas en Argentina. La China no pierde su tiempo y se está tomando uno de los países más ricos de América a través de inversiones. La China en Argentina. ¿Bajarán las tarifas de energía? Ya dijeron que sí. ¿Cuándo? Las personas implicadas, que son las que tienen que pagar las tarifas más altas, especialmente en la costa atlántica, dicen que se trata de paños de agua tibia. Un nuevo paquete de los Estados Unidos para Ucrania, esta vez por 600 millones de dólares. Rusia se está saliendo de Ucrania como puede. Vladimir Putin la metió en semejante enredo colosal. Vladimir Putin. Pañitos de agua tibia, la reducción de tarifas en el Caribe, se los tenemos que repetir. Los problemas de la reforma pensional de Petro para ANIF. Presidente Petro, saque un tiempito. Lea lo que le dice ANIF. Lea lo que le dicen los que saben de los grandes temas nacionales. La reforma pensional. Usted le va a arrebatar el dinero a quienes lo trabajaron durante toda su vida para tener un retiro digno. Tenga cuidado. Los daños económicos en Puerto Rico y los que parece que le va a traer Fiona también a República Dominicana serían sencillamente incalculables. Lo de Puerto Rico es una tragedia de unas dimensiones gigantescas. El huracán Fiona. Y más que los vientos ahora, vienen las inundaciones. Inundaciones de metros de profundidad en la isla caribeña, la isla del encanto.